Eres el líder, supuestamente ahora Solo soy Bueno, sí, entre comillas Vamos a poner Unlaw your party Te crea ti, tu crea ti Party Transfer Ordership ¿Y para qué quieres una vaga? ¿Qué pasa si la tiro? No la tires, que es la comida Es la comida de emergencia, tío Por ahora déjala, no la tiréis Ni la matéis Hay que meterla en algún sitio normalmente Pero déjala, no se va a caer Bueno, sí, normalmente no se cae No podemos picar, tío Estoy viendo Estoy investigándola, cuidado, a ver, cuidado Apartaos, apartaos, que voy a poner el agua y la lava Estefano, por favor Me voy a subir al baúl Para no molestar aquí Ah, sí, como cagues eso ya se jode Así que tienes que hacerlo bien, sabes hacerlo, ¿no? Sí Espera, espera Antes de poner la lava Esto, este de aquí hay que quitarlo El del medio Y yo que tú alejaba la lava Uno más Ahí Y ahora la vaca la mueve Va a quitarla ¿Te puedes ir a tomar un poco por el culo? Espera, te ayudo a moverla Quieto, 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 quieto Quieto, quieto, quieto Cuidado Abre un agujero ahí al lado del cartel Espera ¿Cómo un agujero? Pues mira Picas este y este Este y ese Dos, dos Hay dos Dos de profundidad, tal Dos de profundidad Si no daba Vale Si no sube Espera Que hay un pequeño problema con eso de poner dos de profundidad Anda Vale, ya lo veo Ya está, ya está He perdido un bloque de tierra, lo que no me hace ni puta gracia Claro que si, eres una rebelde Te vas al agujero de la lava Venga, baja A tomar por culo La saco A ver, eh, que voy a poner la lava Espera, espera, espera Quieto, quieto Pero que nosotros no podemos hacer una mierda Que ahora, Estefano lo investiga ahora, no te preocupes Gracias Ahí está, perfecto Venga, mientras tanto investigo esto, party Perfecto Ahora puedes picar eso, tranquilo Sí, sí, sí Eh, party, info Party Help Party Ve investigando tú Pon party Help O sea, barra party O Y ve buscando cosas ahí, eh Y si pones Island ¿Qué pasa? Te creas la tuya Island Claro, aquí estoy en la mía En la que jodí hace un rato Eh Don't fall Vale Hostia Spawn, a ver Spawn Vale Island Pon Island Help Island Help Invite Tienes que poner Island Invite Ah Muy buena Claro Y así nos invitas a tu isla Same, same Pon Island Invite Invítase a Y pon nuestros nicks Directamente ¿Cómo era el tuyo, Estefano? ¿Estéfano, cómo era el tuyo? Eh Red Hawk Ahora te lo escribo Ya está, ya está Island Acet Vale, ya la toca acet Perfecto Island ¿Qué has puesto? Island Acet Mira, te lo escribo Island Pero no me deja ponerlo Ah, ahora sí Ah, pero no tengo mis cosas, tío Toma, toma, toma Os doy aquí un momentito Hay piedra y eso Vale Eh Primero Hay que plantar otro árbol Sí, espera un segundo Quietos, quietos, quietos Vamos a hacer una cosa Déjame plantármelo a mí Tranquilo, tranquilo No, no, pero para atrás Para aquí, para aquí Estefano Para aquí, lejos de la lava, eh Estefano Vale, voy a Sí, 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 tienes razón Pero lo tenemos árbol Tío, sí, sí, lo sé Extended la piedra que os he dado para allá Yo voy a ir recogiendo Yo voy a seguir recogiendo la Otros Extended la piedra para allá Para ese lado Eh, vale Necesito un poco más de Dame esa roca No, no, no No la pongas Mira, trae, 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 trae Vamos a hacer una cosa Tomás Necesito roca Yo estoy recogiendo roca Tranquilamente Estoy pasando roca Eh, ¿dónde está? ¿La tienes tú o quién la tiene? ¿Quién? No, te la he dado a ti Te la he dado a ti La tengo yo Mira, ponla en el baúl Ponla en el baúl Sí, en el baúl mejor La arrastras y la pones en el baúl Perfecto Ahora, te voy a enseñar Lo que se hace con esto Lo conviertes en losas Para que se multiplique por dos Pues Pásame Bueno, ya vas poniendo Tranquilo Ahora preparad Bueno, tú me vas picando Me vas pasando Voy a preparar una zona Para un árbol Me cago en ti Estefano, no te caigas, eh Tranquilo, que no Total, solo llevo Cáguete, cáguete, hostia Híjole No te caigas, te he dicho Se ha caído No llevabas nada, ¿verdad? No, el puto agujero del medio, tío ¿Cómo voy? Barra Island, sin más Pues sí, debería ser así Voy a poner Una antorchita aquí Y otra antorchita así No, es que, ¿sabes? He ido corriendo Y he pisado el puto agujero del medio, tío Vale, no sé si hay polvo de... Hay un hueso ¿Me lo guardo o lo uso? No, 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 no lo uses No lo uses Vale Eh, tenemos que hacer otro, eh Tenemos que hacer agua infinita, ¿sabes? Es verdad, podemos hacer agua infinita Eh, ¿la hacemos ahora? ¿Paramos un momento y la hacemos? Eh, vale, sí Pero necesitamos piedra Sí, eh, pon... Consigue más piedra por ahora Toma, os dejo más piedra aquí en el cofre Mira, tenéis once de piedra Tenemos que bajar abajo para quitar toda la tierra Sí, tierra Tranquilo, tú tranquilo Eso lo iremos haciendo Por ahora, hazme un hueco para esto, anda Para el agua, ¿no? Sí Vale, lo vamos a hacer aquí Uno, dos Perfecto Uno, dos Perfecto Ya cogemos de aquí abajo Perfecto Tranquilo que el agua por aquí no se va a caer Ya lo sé Ya se cae huecos Vale No Ah, vale Creo que lo has hecho bien, ¿no? Vale, muy bien Sí, sí, está bien Perfecto Ahora, cubo Perfecto Eh, toma Tío Voy cogiendo los aquí piedras Sergio, toma Vete picando piedra Vale Ponte aquí en este agujero que he hecho Y vas picando piedra y la recoges En realidad lo podemos hacer doble Sí, pero Sí Es cierto Es verdad ¿Dónde está el cubo? Eh, toma Espérate Lo coloco, voy Voy picando piedra Sí Eh Claro Porque si uno se coloca aquí Mira, mira Déjame Espera, espera Uy No, está bien Está bien, eh No, no Ahí está bien Tranquilo Sí, ¿tú crees? Sí Vale Pues tú te puedes aquí Espera que lo Espera, déjame ver Cuidado, cuidado No hay nada No hay nada debajo Lo sé, te voy a poner cosas No es como era esto Necesitamos piedra, tío Sí, sí, sí Eh, dame Sí, tengo yo piedra Vale Déjanla en el cubo Anda En el baúl Lo puedes coger desde ahí, eh Vale, tengo yo una aquí Tranquilo que llego yo Ahí Perfecto, mira Ale Salado Si lo que quiero ponerte es un poquito de seguridad para no te caigas No, no, si yo no voy a picar Yo voy a hacer otras cosas Bueno, pero ya me entiende Para que le toque picar Sí, sí A ver, eh Yo quiero empezar a preparar ya otras cosas Así que la roca que vayáis consiguiendo Me la vais poniendo ahí Y ya empiezo a preparar A ver, primero Permíteme Dame un poquito de roca, tío No tengo No, no te iba a ti Sergio Mete en el cofre un poquito de roca Bueno, vale Esto mola A mí me gustan estas cosas, ¿sabes? Estos retos Sí, tío Mola realmente Y solo por eso os voy a conceder mi suicidio Venga, salud ¿Por qué? Porque tenía hambre Qué hijoputa Bueno, sí, es cierto Lo mejor en Skylar Si tienes hambre al principio es suicidarse Y punto Bien Me dice Me siento en casa Aunque sea con un tío que no me deja de acosar Y el enano Pero bueno Si quieres bajo yo Déjame mi las losas Estefano, tu chiste no tiene gracia, eh Ni tu cara No, en realidad tu cara sí que tiene gracia Oh, shit, nigga Shit happens Voy a empezar a hacer cultivos, eh En eso estoy Ah, gracias Hostia Hola Uy Hola Cuidado que allá al lado está la vaca, eh Anda, la veo Voy a hacer losas Vale, cambio Voy a picarme un poco, ¿vale? Dame el pico Eh, está roto casi Toma Ah, bueno, da igual Toma, toma, toma A ver que vea dónde está Vale, aquí tiene Ahora me hago un pico nuevo y ya está Uy Hostia, como subo Eh, tiradme roca Eh No le des roca Suicídate No puedo Sí, y con la tierra que tengo, ¿verdad? Eh, espera, espera Toma, toma, toma Toma, ahí tienes un poquito de roca Gracias Voy bajando, voy bajando Cuidado No, no, no Espera, espera Hostia, la que acabas de liar, tío A ver si puedo rapiñar Sí, desde aquí puedo rapiñar Tal Me hago losas Dejo esto ahí Lo estás haciendo con losas ¡Ala, ala, ala! Por eso que... Déjame a mí, déjame a mí Que la digas Quita para atrás, quita para atrás Sergio, por favor Sergio, por favor Estoy poniendo losas Abajo del todo No como Estefano que ha empezado Hombre, de alguna forma hay que bajar, ¿sabes? Yo estoy haciendo esto Uh Vale Eh, te, te, te Vamos a ver No, 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 no No piques eso, no piques eso Te lo he puesto abajo Ya, ya, pero espera Que quiero encerrar la vaca De tal forma que no pueda Salir Mira, quita, 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 quita Quita, quita Que no puedo poner esto A que nos quedamos sin agua Mira, ya está ¿Ves? Es para encerrar la vaca Que no pueda salir ¿Ves? Aquí no pueden moverse Y ahora lo que tengo que hacer No me fío de hacer esto Me da miedo Eh Vale, aquí puedo No piques de este lado un momento, Álvaro ¿De dónde? Vale De este, de ese De ese que acabas de picar Vale, no pico Pica solo del otro Que voy a Andar aquí Vale Es que es algo Hay dos huecos Hay un total de tres huecos Dos cuando hay dos personas Y uno para cuando hay una Y que sea más eficiente Cuidado, que voy a hacer una cosa Muy arriesgada, eh ¿Qué crees que estoy haciendo yo Última vez? Eh, Sergio Sergio, si llevas tierra No lo hagas Es verdad No llevo tierra Vale Eh... Lleva tierra ese Sí Que ahora Mira La dejo en el baúl Desde aquí Ahora Perfecto Eso me gusta No puedo poner hacia allá Aquí no puedo poner No sé por qué ¿Por qué? A ver Sí Estefano, ¿puedo picar ya al otro lado? Eh... Sí, ya puedes Vale Ya he puesto Casi todo de agua ahí Perfecto Voy a preparar la zona Para la vaca Abajo del todo Ajá Que creo que más adelante Nos dan otra, ¿no? O algo así No lo sé, la verdad Eh... Algo así Tenemos bastante piedra En realidad, eh Ya tenemos bastante Sí Para empezar Mira bien La jugada que le voy a hacer A la vaca Mira, mira Que jugada ¡Olé! Ay, Dios Mira cómo le ha encajado Tío, hay un bloque de tierra Allí, vale Sí, sí La voy a coger ahora Eh... O iba a intentarlo A ver si llego a cogerlo Hay arena aquí Arena 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 Rompo el cartel y lo guardo Hala Has cogido tú el otro de arena, ¿no? ¿Quién? ¿Yo? Sí No Hemos perdido uno de arena ¿Por qué? ¿Quién ha tirado? Le he picado ¡Cada, cada, cada! ¡No! Te mato Buena, eh Buena, Elsa Te mato Pensaba que esto estaba cerrado ¡Aaah! Qué buena, eh Ahora sin vaca Nah A suicidarnos todo el rato ¿Para qué os suicidáis? Para que regenere la comida En cuanto morimos Pues volvemos con todo ¿Y ya no salen más vacas? No Muy buena Eh... No tengo más bloques Sí pueden salir más vacas, ¿vale? Lo que no tenemos es más tierra No puedo ni siquiera subir Eh... Llego a la mesa de crafteo Nada más A ver... Aquí llego a esto ¡Ole! Creo que ya he llegado al cofre ¡Eh! ¡Elle! ¡Hala! Ahí he llegado al cofre Eh, ya has tirado uno de tierra Ya, ya No, no, mira Déjame un momento Vamos a... A coger todo lo que hay aquí Que yo llego al cofre Desde aquí abajo Y... Lo metemos todo desde aquí ¿Sabes? No te... No te mueras La... La... Estoy... Vale, vale Ahí Espérate un segundo ¿Para qué esto ya? ¿Esto habría que quitarlo? Espera, confía en mí Bueno, sí Podrías hacer una escalera Para subir o algo Me cago en la puta Ya es la tercera vez Que pico este bloque Ah, Estefano Lo tienes Ah, mira Ya tenemos Ah, perfecto ¿El árbol ha crecido ya? Todavía no No, aún sigue Eh... Necesito madera ¿Para qué? Madera ¿Aquí? ¿Para qué crees? Para picar piedra Eh, toma Toma, tíos Sergio, toma Te acabo de tirar ahí un pico Hay un pico aquí de madera también No, el de madera lo he dejado por ahora Lo tenemos como reserva Por si acaso Caemos con el de piedra Tenemos que hacer un generador De piedra automático Automático O el agua automática, tío Aún queda mucho para esto No, con la piedra lo podemos hacer, eh Y la lava La lava la pones arriba Y el agua abajo Ah, como veáis Por ahora no, por ahora no Vale, lo voy haciendo Lo voy haciendo yo No, tío, no Estoy bien o no Por ahora vamos a aumentar el tamaño de la isla Ya lo sé Pero que va a ser un generador Como si fuera, tío Que a propósito Yo creo que esto Como primer capítulo Queda suficiente, ¿no? Sí, está bien Así que vamos a cortar Nosotros seguiremos Pero ya lo veréis Para el siguiente capítulo Hasta luego Venga